Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca del día 9 de Ab, que Ab es un mes, el mes en que el templo sagrado dejó de existir. Se llama en hebreo Tishabe Ab, 9 de Ab. Vamos a hablar acerca de este tema. El templo sagrado estaba en pie, la alegría irradiaba en todo su esplendor y dejó de existir. ¿Por qué? Los sabios explicaron que hubo asuntos de odio gratuito, como que dejó la bondad de prevalecer el amor entre uno y su prójimo. Y está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso dio lugar a que las energías negativas se posen. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchas cosas. Este video va a estar marcado como estreno, va a ser un estreno por la calidad del material. Lo que vamos a compartir es muy importante. Veréis lo que fue el mundo, lo que es el mundo y lo que tenemos expectativas de lo que sea el mundo. Nosotros tenemos ante nuestros ojos algo que es como una imagen en miniatura de lo ocurrido en la época del diluvio. Y tenemos que compenetrarnos con eso porque es importantísimo saberlo para corregirlo, que debe corregirse y disfrutar de la alegría pleno que en este momento la estamos necesitando. Como veis, en el mundo ahora se consumen demasiadas sustancias para la ansiedad y para todo tipo de cosas que producen las faltas de alegría, la carencia de la emoción natural y sana. Y eso lo estamos viendo por la cantidad de consultas médicas que, según las estadísticas que he visto, son mayores por asuntos emocionales que por asuntos físicos. Y eso es increíble, las visitas a los médicos. Eso marca nuestra época. Nosotros debemos ahora compenetrarnos para poder disfrutar de toda la alegría que había en el tiempo en que el templo estaba en pie y la alegría irradiaba. Reitero, en este vídeo no participaré en los comentarios. Es un día en el cual no hay alegría porque estamos conmemorando la caída del templo, de que el templo dejó de existir. Por eso no voy a participar en los comentarios en el chat y solamente estaré pendiente y conmemorando lo que es el templo, lo que dejó de existir. Y ese día no se acostumbra a mostrar alegría, sino todo lo contrario. Por eso vamos a transmitir en esta condición. Que estoy haciendo este vídeo en un lugar donde está concurrido de personas. Hay gente y eso nos da un ánimo. Pero lo estoy haciendo antes del 9 de ab. Va a estar publicado el 9 de ab, pero lo dejo grabado de antes porque no lo voy a poder hacer en esa fecha. Es un día de ayuno, un día que es diferente. Por eso lo estoy haciendo antes. Estamos en el año 5783, según el calendario universal, el calendario hebreo, el calendario bíblico, que contempla los meses lunares y también el año solar. Se hace una unión de todo y así se calculan las épocas. Porque está escrito que se toman en cuenta los meses lunares, la luna nueva, y así se cuenta el año lunar. Sin embargo, está escrito también que la fiesta de Pesas se va a celebrar en la primavera. Y el año solar tiene 365 días, hay 11 días de diferencia. Y si se van sumando esos 11 días al cabo de varios años, se va a desplazar la primavera en la fecha de Pesas. Porque va a caer en otra época, no va a caer en la primavera, va a caer en el otoño, va a caer en el invierno, va a caer en el verano, en cualquier fecha. Cada año se van sumando 11 días. Por eso, por prescripción bíblica, hay que compatibilizar todo eso. Tener en cuenta los meses lunares, también los solares, y hacer con todo eso un calendario, que es el calendario universal, el calendario bíblico. Estamos, según el calendario bíblico, en el año 5783, según el calendario que todos estáis habituados universalmente, ahora en la actualidad a utilizar, es el año 2023. En esa fecha, nosotros estamos transmitiendo, y vamos a ver cosas del día 9 de Ab, que es cuando el templo sagrado dejó de existir, porque fue prendido fuego, y bueno, lo que ocurrió es algo que conmemoramos, porque nos quitó la alegría. Y con eso también la profecía, porque en la época actual no hay profetas, porque no hay alegría. Un profeta necesita alegría para estar contento. Observad solamente los salmos de David, que David se ponía contento para inspirarse, con la energía de la divinidad del Creador, y así compuso los salmos. Por ejemplo, el salmo número 20, para el director del coro, así comienza el salmo. O para el cantante principal, según las traducciones, en hebreo es la menatzea, que es para el director de la orquesta, o el director del coro, o la traducción es, lo que importa es el sentido. Si encontráis una traducción que dice para el director del coro, para el director de la orquesta, para el cantante principal, son dos conceptos que significan lo mismo. O sea que eso es lo... en hebreo está escrito la menatzea, no hay lugar a equivocarse, pero como en español hay diferentes traducciones, por eso para que no os llevéis una sorpresa, y digáis está mal traducido, no, es simplemente que lo enfoquen diferente, la misma palabra. Está escrito para el director del coro, y a continuación dice, respóndeme en el día de mi aflicción. ¿Qué quiere decir para el director del coro? Primero música, se ponía contento, se inspiraba, y llegaba a él, el espíritu de la santidad, y con eso él podía captar la irradiación divina para poder componer sus salmos. Y eso nosotros también lo necesitamos, pero como el templo sagrado no está en pie, hay poca alegría, no es lo mismo, y tenemos que tratar de ponernos contentos con todo lo que está a nuestro alcance y sea apto para ponerse contento, y así nosotros vamos alegrándonos para captar el mensaje de la divinidad. Pero como no hay alegría completa, por eso no hay profetas, si no hubiera profetas y sabríamos todo lo que sabían en tiempos de antaño, ahora es diferente, debemos hacer un trabajo de superación, y para eso influye mucho el captar la alegría en toda la medida de nuestras posibilidades y poner en práctica la consideración, que la consideración desplaza al odio y eso hace que esté la energía para edificar el templo, lo que nos falta, lo que atrae toda la alegría, que la energía de la divinidad del Creador se pose en el mundo, depende de que la casa de Dios, que es el templo sagrado, esté construido, y nosotros podemos lograrlo a través de eso, de la consideración que tanto hablo de ese tema, hay que estudiarlo, hay que ponerlo en práctica, y a través de eso vamos a completar todo lo que hace falta, atraer la alegría en toda su magnitud, y vamos a estar todos contentos, todos disfrutando de todas las bendiciones que el Eterno creó para nosotros, para darnos, para alegrarnos. Para disfrutar a pleno hay que tener alegría, hay que tener el templo sagrado, hay que tener la irradiación de la divinidad a pleno. Y vamos a hablar de qué es lo que ocurrió en nuestra época y qué es lo que ocurrió en el pasado, que tiene una similitud, y después nos vamos a remontar a imágenes que para mí son increíbles y pudimos rescatarlas para mostraros esas imágenes. Vamos a hablar primero del diluvio universal. Está escrito en el texto bíblico que Noé estuvo construyendo el arca durante 120 años. ¿Por qué? Porque el Eterno le dijo, voy a tener un diluvio sobre la tierra, edifica un arca, construyete un arca, y así estuvo Noé construyendo un arca durante 120 años, y la gente venía y le preguntaba, Noé, ¿qué haces? Construye un arca, ¿por qué va a venir un diluvio? Así día tras día, mes tras mes, año tras año, y nadie le hacía caso prácticamente porque, ¿qué ocurría en esa época? En esa época se habían desviado del camino correcto, y por eso iba a venir el diluvio. Y Noé seguía construyendo el arca, y con eso él de algún modo los amonistaba. Corregid vuestros caminos, Está mal lo que estáis haciendo. Y así pasó el tiempo, llegaron los 120 años del plazo estipulado por el Creador, y comenzó a llover, y siguió lloviendo, siguió lloviendo, siguió lloviendo, así se produjo el diluvio. Un año duró ese diluvio, y después cesó, las aguas se retiraron, y Noé envió, primero envió un cuervo, envió la paloma, hasta que vio que la tierra se había secado y se podía volver a habitar. Y ahí desembarcó del arca, con sus hijos, y las esposas de sus hijos y su esposa, y volvieron a poblar el mundo. Pero hubo un problema, cuando Noé volvió a poblar el mundo, cuando bajó del arca, él necesitaba todo lo que necesitaba para vivir. Necesitaba zapatos, por ejemplo, no había lugar donde comprar zapatos, no había zapatero que se los hiciera, si estaba él y sus hijos nada más, y las esposas de ellos en el mundo, y no había quien le hiciera zapatos, donde comprar zapatos, no había negocio, no había tienda, no había ningún lugar donde comprar los zapatos, y por eso, para él fue una angustia eso. Y también necesitaba comprar una túnica, se vestían túnicas antes, y dónde, no había lugar donde comprar una túnica, no había quien se la hiciera, no había un sastre, y estaba en un problema. Necesitaba que le arreglaran algo, necesitaba algo de carpintería, no había quien pedírselo, tenían que hacerlo ellos mismos, todo ellos solos, no había a quién pedirle nada, a quién comprarle nada, no había a quién acudir, estaban solos en el mundo. Dios les había dado todo lo que necesitaban, pero en la práctica aquí en la tierra, lo que es físico, lo tenían que hacer, porque Dios no les va a mandar un milagro de darles todo servido, porque la intención de Dios fue que en el mundo nos esforzáramos para obtener, a través de nuestro trabajo, lo que necesitamos. Como está escrito en el libro de Job, el hombre fue creado para esforzarse, que en hebreo es Adam, Leamal y Ulad. Se tiene que esforzar la persona y trabajar y hacer, incluso estudiar la Torah, conectarse con el Eterno y pedirle la bendición para la obra de sus manos. Pero así quiso Dios, que hiciéramos lo que nosotros necesitamos utilizar aquí en el mundo con nuestras propias manos. Podía ser de otro modo, podríamos ser como los ángeles, pero así quiso Dios que nos ganáramos el sustento y todo con el esfuerzo para tener muchos méritos y que el Creador nos diera una gran recompensa, porque el Creador nos quiere recompensar nuestro Padre Celestial, quiere darnos muchos premios, mucho pago, mucha ganancia a través de lo que hacemos con el mundo que Él creó. Nosotros tenemos que hacer, como está escrito en el Génesis, que terminó Dios el mundo en seis días, que hizo el mundo en seis días, que creó para hacer, para que nosotros hagamos con lo que Él creó. O sea que tenemos que nosotros hacer, realizar, trabajar con lo que hay en el mundo. Pero Noé se encontró con un problema, que eran solamente ocho personas. Era Él, sus tres hijos y cuatro mujeres. Las tres esposas de los tres hijos y la esposa de Él, ocho. Y necesitaban cosas que se dividen las tareas entre las personas. Uno es sastre y hace túnicas y hace toda la ropa que hace falta. O incluso hay personas que hacen un tipo de ropa y otros otro tipo de ropa. El que es carpintero hace los muebles y todo lo que hace falta. Incluso se dividen los trabajos entre los diferentes tipos de muebles. Y así el herrero hace cosas de hierro. Y cada persona, el que fabrica vasijas de cerámica, antes no había cacerolas de acero como hay ahora. Había de cerámica, las hacían de barro. Bueno, estaba la persona que fabricaba, el alfarero que fabricaba las vasijas de barro. El que es carpintero, evanista, no puede saber también el oficio de alfarero. Cada uno tiene su oficio, se especializó en eso. No puede saber carpintería, el que sabe alfarería, el que es herrero, no puede saber los otros trabajos. Cada uno tiene su oficio, que aprendió y es especialista en eso. Para eso hay diversidad de almas en el mundo y diferentes naturalezas que cada uno tiene y diferentes voluntades que uno tiene de realizar tal o cual labor, obra o estudio. Hay personas que les gusta estudiar arquitectura, otros les gusta estudiar ingeniería, otros les gustaría estudiar ingeniería química o física o matemáticas o... Hay multiplicidad de carreras y de oficios y cada uno tiene la inclinación. Si hubo otro oficio hacia otra carrera, hay muchas personas que tienen eso en común, otros que no. Hay personas que les gusta dedicarse a la medicina, algunos se especializan en psicología, otros se especializan en los huesos, en los ojos, que se llama oftalmología, en atender los dientes, un dentista, por ejemplo, y así hay multiplicidad de ramas de la medicina que eso complementa unos con los otros. Hay personas que son cirujanos, hay cardiólogos, hay neurólogos, hay todo tipo de especialidades de medicina y así con cada una de las áreas que hay en los campos del estudio, del trabajo, del desarrollo de la humanidad de acuerdo a sus necesidades que el Eterno creó todo para que todo esté distribuido equitativamente y cuando Noé salió del Arca después de amonestar a las personas durante 120 años construyendo el Arca entró al Arca porque él tenía fe, entró al Arca, estuvo un año en el Arca, cuando salió se encontró con que todas esas especialidades no estaban y él tenía que hacerse todo solo, él con sus hijos y las esposas de sus hijos y su esposa, o sea que estaban limitados y ahí se dio cuenta de algo que podía haber hecho y no lo hizo, así los sabios lo han escrito en el Midrash, que él amonestó a las personas, conservad la palabra del Creador, rectificad vuestras actitudes, si no va a venir un diluvio, les amonestaba, sí, les advertía que se corrigieran, sí, pero no oró por ellos, no oró al Creador por ellos para que los perdonara, Abraham sí lo hizo por ejemplo, se compara a Abraham con Noé, Noé no está escrito que oró por sus semejantes para que se rectificaran, para que Dios los perdonara, solamente los amonestó, Abraham, cuando fue lo de Sodoma, que el Eterno le dijo también algo similar al diluvio, Abraham ¿qué hizo? Dios, pero ¿cómo? tal vez hay 50 justos en estas ciudades y no perdonarás a todos por esos 50 justos, Dios le dijo, sí, si hay 50 justos los perdono a todos por esos 50 justos, Abraham no se quedó conforme con eso y le dijo y si hay 45 justos perdonaré a todos por esos 45, le dijo Dios, y si hay 40 y los perdonaré a todos por esos 40, perdón que he comenzado a hablar, pero ya que he comenzado, le dijo Abraham al Creador y si hay 30 justos perdonaré a todos por esos 30 y si hay 20 justos perdonaré a todos por esos 20 y si hay 10 justos perdonaré a todos por esos 10 justos y ahí logró Abraham lo máximo que podía conseguir si hay 10 justos se salvaban todos por el mérito de esos 10 justos oró por esas personas al Creador de Noé no encontramos ese detalle es su mensaje él quizá era riguroso Noé y advertía si amonestaba pero eso no lo vemos y nosotros tenemos que aprender hay que orar por las demás personas observando el libro de Job nosotros vemos que Job le iba muy bien tenía prosperidad tenía bienes riqueza una salud inmejorable tenía una familia hermosa tenía todo no le faltaba nada y un día perdió todo se cuenta ahí en dos años primer año los bienes materiales después la salud y vinieron los tres amigos para visitarlo y comenzaron a hablar y Job no se curaba estaba en un estado calamitoso hasta que el Eterno le dijo a uno de sus amigos pídele a Job que ore por vosotros y entonces os curaréis porque ellos también después cayeron en cama y Job oró por ellos después de orar por ellos se restableció Job está escrito directamente en el capítulo 42 lo podéis ver en el versículo 7 del capítulo 42 como el exegeta Metsudad y lo explica bien claramente pidió por otros y ahí se salvó o sea cuán importante es el preocuparse por las demás personas orar por las demás personas pedir a Dios por las demás personas es algo que necesitamos saber que es parte de la consideración y eso nos puede abrir todas las puertas y ahora en nuestra época que estamos viviendo parece que no pero estamos en algo similar al diluvio y ahora vamos a entrar en ese mundo qué mundo fascinante lo veréis con vuestros propios ojos lo hemos podido rescatar porque muchas veces cuando se trata de festividades o de eventos así hacemos los vídeos durante varios años emitimos vídeos y no guardamos el original porque ya está ya se transmitió ese año y ya quedó hay vídeos que sí se guardan pero esos no algunos sí otros no pero podemos rescatar sí escenas y vídeos de lo que fue eso que os dije se compara con el diluvio y ahora lo veréis por eso pido estar bien preparados para lo que observaréis a continuación porque lo que os he contado del diluvio lo hemos vivido ahora en la actualidad hace muy poco tiempo algo muy similar qué ocurrió en el diluvio el diluvio estaban todos felices y contentos disfrutando de la vida pero hacían cosas indebidas los sabios en el tratado de Sanedrín describieron cuáles eran esas cosas indebidas la describieron paso por paso y bueno es algo que para cualquier sociedad no es bueno eso es inadecuado pero bueno lo hicieron y por eso vino el diluvio nosotros también disfrutamos de la vida y se nos vino un diluvio ellos donde entraron las personas que merecieron entrar que estaban bien entraron al arca y se tuvieron que quedar dentro del arca un año no pudieron salir del arca estuvieron ahí hasta que las aguas decrecieron y salieron del arca pasaron de la felicidad a estar recluidos en el arca después salieron y cuando salieron no se encontraron con el mismo mundo vieron que había muchas cosas que ya no las podían hacer que hasta que se vuelva a recuperar iba a pasar mucho tiempo nosotros vivimos algo así cuando recordad que ocurrió en el año 2020 en el año 2020 nosotros estábamos disfrutando de la vida todos contentos y alegres se caminaba por la calle se iba a los recitales a los conciertos a las conferencias se participaba de eventos sociales pero un día salió un enunciado que fue emitido por los entes las autoridades gubernamentales que hay que quedarse en la casa y no se puede salir hay que entrar al arca y si es para cosas muy muy esenciales hay que tener un comprobante de que uno realmente sale por eso no se podía salir de la casa había que quedarse en la casa todo el tiempo y no importa la situación que uno estaba atravesando porque hay personas que uno estaba de día al otro de noche porque no se llevaban bien y ahora tenían que convivir todo el día ahí y familias enteras y también grupos de familias no todos tienen una casa para uno había gente que vivía en diferentes habitaciones la misma casa situaciones que sabemos todos tuvieron que estar recluidos yo también y fue algo que recordamos hasta el día de hoy porque no se podía salir había permiso de salir en un momento 100 metros para poder comprar lo que uno necesita básico para comer hiciera algún medicamento o algo algo especial no se podía salir de la casa no se podía salir del arca bueno así estuvimos durante mucho tiempo hubo etapas después se abrió parcialmente después se volvió a cerrar varias veces ocurrió rememorad el año 2020 lo que fue eso y cuando se salió después duró un año intensamente después hubo otro año el doble que el diluvio y después se volvió a salir pero aún no nos hemos recuperado no es lo mismo que antes como cuando salieron del diluvio Noé y sus familias ahora tampoco observar cuántas tiendas están cerradas cuántas personas compran ahora por internet porque quedó el miedo de salir y muchas otras restricciones que aún siguen aunque fueron quitadas pero sí en la mente de la gente en forma psicológica está presente tenemos que aprender de eso tenemos que salir de esa situación ¿cómo? aprendiendo del pasado ¿qué ocurrió en el diluvio? Noé hubo algo que no hizo nosotros hacerlo lo de la consideración todo lo que nosotros necesitamos saber hacerlo ponerlo en práctica y así vamos a poder vivir con alegría lograr que el templo sagrado sea construido que la alegría vuelva a nosotros y eso es importantísimo hacerlo ahora a continuación veremos algunos vídeos donde estamos libres podíamos salir podíamos transmitir podíamos ir al mar podíamos hacer lo que queríamos en un Tijabeab precisamente antes previo a Tijabeab y después otros recluidos que no se podía salir había que estar en la casa todo eso lo vamos a ver vamos a compenetrarnos con eso porque es esencial para que nosotros tengamos una vida a pleno queremos vivir a pleno y para eso necesitamos saber esto qué ocurrió qué se hizo mal qué debemos corregir qué debemos componer todo eso está en nuestras manos lo podemos hacer observad ahora cómo estamos disfrutando estamos en el medio de una calle y la gente pasa tranquilamente pero falta como dije falta no se recuperó totalmente todo hay muchas tiendas cerradas hay muchas restricciones aún ¿por qué? porque la gente no sale como antes y porque se acostumbraron a estar activos por los teléfonos celulares los móviles y todo eso y a comprar por internet no está la actividad social que había antes los conciertos no son tan llenos de gente como era antes y todo eso aún falta pero sí ha salido de la situación más complicada por ahora pero tenemos que aprender eso la lección ¿qué debemos corregir? ocupar de nuestro prójimo la consideración orar por nuestro prójimo para que le vaya bien porque lo podemos necesitar a cada persona la podemos necesitar entonces preocuparnos orar tener una vida social más activa y mucha consideración como dije estudiarla ponerla en práctica y esto es el mensaje en esencia que nos lleva a compenetrarnos ¿qué nos falta? nos falta la alegría el templo no está nos falta la alegría y queremos conseguirla nuevamente la atracción la atracción de la energía del eterno la alegría para eso necesitamos que el templo sagrado esté en pie y podemos hacer que se construya con nuestra actitud positiva quiero que veáis estos vídeos que nos remiten a situaciones podemos interactuar libremente y en otra época tuvimos que quedar recluidos no había siquiera decoración había que filmar cómo se podía no se podía ir a comprar nada si había un repuesto que había que comprar para alguno de los equipos no había dónde yo tenía que reparar uno de los equipos con los cuales transmitía no había dónde había que esperar a que terminara todo el confinamiento y todo y después a ver cuándo iban a abrir las tiendas era increíble lo que estábamos viviendo eso también se superó pero tengo vídeos donde está filmado que transmitimos en diferentes momentos acerca del 9 de ab de la conmemoración del templo sagrado y lo podemos ver cuál fue nuestro mundo en qué mundo estamos en qué mundo estábamos en qué mundo nos metimos cuando tuvimos que introducirnos dentro del arca en el confinamiento lo que lo llamo un paralelismo aunque el arca era en comparación un paraíso y esto era muy diferente pero hay un paralelismo ahí quiero que veáis estos vídeos y os invito y veréis lo que fue qué diferente fue un momento del otro momento hasta llegar ahora y ahora tenemos que aprovechar que nuevamente estamos disfrutando aprovechar eso para superarnos para activar nuestra consideración en todo su potencial y atraer la energía divina que permita que el templo sagrado sea construido que se pose la presencia divina en el mundo que es la energía de Dios la luz de Dios y así podemos tener felicidad plena os deseo un Tisha B'Av un día 9 de Ab muy próspero y que nos podamos reencontrar muy pronto con mucha alegría con el templo sagrado reconstruido a continuación veréis los vídeos que nos van a transportar a las épocas que os he mencionado Shalom hoy voy a hacer un vídeo muy especial hoy tengo una reunión dentro de unas dos horas y estoy en la ciudad de Erzlia y pensé ya que estoy aquí hay mar muchas veces vine pasé por donde había mar en los últimos tiempos y no podía hacer ningún vídeo porque no se daba los tiempos de mis reuniones los lugares donde tenía que ir no podía detenerme a filmar y ahora tengo una reunión en el otro extremo de esta ciudad que es Erzlia y dije ya que aquí hay mar y tengo dos horas para la reunión voy a tomarme unos minutos voy a ir hasta el mar voy a filmar un vídeo y después voy a seguir a la reunión que tengo ¿por qué es especial esto del mar? yo lo voy a decir en el vídeo que veréis a continuación que es un vídeo que lo hago frente al mar y ese vídeo es especial porque el templo sagrado que se conmemora la destrucción del templo en la fecha de Tishabeab se parece al mar el templo sagrado se parecía al mar lo voy a explicar en ese vídeo y es algo muy emocionante entonces dije ya que paso por aquí voy a tratar de hacerlo y hace mucho calor donde está el mar por eso no se puede uno detener mucho tiempo pero todo es posible si hay voluntad y entonces vamos a tener si Dios quiere ese vídeo frente al mar es algo muy importante que nos compenetremos con eso de que el templo sagrado se parece al mar algo tan hermoso todo lo que nosotros dejamos de tener porque el templo no está en pie nosotros podemos volver a tener el templo que está en pie todas las maravillas que acontecían en el templo sagrado con nuestras obras de bondad obras de bondad consideración empatía no ser apáticos todo eso va a hacer que nosotros generemos la energía necesaria para que el eterno sea piada de nosotros y sea reconstruido el templo sagrado el creador nos va a enviar esa energía un fuego que dijeron los sabios va a ser el templo sagrado construido así algo que va a ser imponente y eso estamos esperando tener toda la alegría que había en el templo sagrado nuevamente a continuación veréis el vídeo del mar si Dios quiere si el creador nos ayuda y después otro que también aludo en ese vídeo porque es importante que lo veáis también os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión Shalom hoy estamos transmitiendo desde el mar hacía mucho tiempo que no lo hacíamos y esto se asemeja al templo sagrado el templo sagrado una vez el rey Herodes quiso revestirlo todo en oro y los sabios le dijeron que no lo hiciera porque las piedras se parecían a las olas del mar o sea que el mar nos recuerda al templo sagrado y ahora está próximo a comenzar Tisha B'Abel 9 de Abel la fecha de destrucción del templo sagrado queremos tener nuevamente el templo sagrado que se parecía al mar a las olas del mar las piedras y todas las maravillas que había en el templo sagrado nosotros con nuestras obras de bien podemos hacer que el eterno se apiade de nosotros y atraer la energía necesaria para que el templo sea reconstruido os deseo un magnífico día y que sea un Tisha B'Abel muy próspero para todos que genere energía de la bondad para tener nuevamente el templo sagrado reconstruido hoy se celebra la destrucción del templo sagrado es el día nueve de Ab nueve es el día del mes y Ab es el nombre del mes el día nueve del mes de Ab fue destruido el templo sagrado hace casi dos mil años y lo que ocurrió en el pasado nosotros aún lo seguimos padeciendo por eso celebramos en este día no con festejo sino con ayuno con abstenerse de todo tipo de alegría porque es un día de duelo para nosotros se han perdido muchas cosas en Talmud se mencionan las cosas que se perdieron una de ellas que es muy tangible es el sabor de la comida por ejemplo las frutas las frutas fueron perdiendo su sabor y su poder nutriente progresivamente cada vez que pasan más años de la destrucción del templo sagrado pierden su sabor las frutas y eso es algo que se puede comprobar una persona que ha vivido 40 años por ejemplo si recuerda en su niñez las frutas que probaba eran muy diferentes a las frutas que hay hoy en día en la actualidad sabemos que todo ha cambiado y por qué es eso porque cada vez que pasan más años de la destrucción del templo sagrado la tierra pierde su fuerza la energía que hace crecer a las frutas y madurar no es la misma y todo porque falta esa irradiación divina que era captada a través de la energía del templo sagrado que se despertaba con las actividades que ahí se realizaban ofrendas todo el mundo traía ofrendas de los pueblos de Israel personas del pueblo de Israel personas que no eran del pueblo de Israel todos traían ofrendas se dirigían a Dios alababan veían las actividades que se realizaban ahí y alababan a un único Dios y había hermandad y ese templo fue destruido donde reinaba la paz la alegría fue destruido de ahí reinaba la paz la alegría puede ser que afuera no pero iban al templo sagrado y ahí generaban energía que les hacía tener paz y alegría y falta de sufrimientos y las enfermedades ahí quedaban también se neutralizaban era algo que que proveía de todo lo necesario para vivir contento y feliz ¿y por qué se perdió? está escrito en el tratado talmúdico de Jerusalén que el templo sagrado fue destruido el segundo el primer templo fue destruido el día 9 de Ab y el segundo también el día 9 de Ab 70 años fue destruido el templo sagrado el primero que duró 410 años pasaron 70 años fue construido el segundo templo sagrado duró 420 años y fue destruido el mismo día del mes la misma fecha del mes 9 de Ab en el talmúd de Jerusalén se explica por qué había Torah estudiaban la Torah que es lo más importante para saber cuál es la voluntad de Dios hacer la voluntad de Dios y que haya felicidad en el mundo alegría y no flagelos y no angustias ni tristezas o sea que si estudiaba la Torah la gente sabía qué hacer para que Dios envíe toda la irradiación necesaria para ser feliz estar alegre y contento si estudiaba la Torah cumplían los preceptos al pie de la letra o sea que eran personas totalmente abocadas a cumplir los preceptos de Dios en personas rectas justas pero había un problema se estudiaban Torah eran personas muy devotas pero había odio gratuito en el segundo templo sagrado el primero fue destruido porque había errores en las personas por ejemplo con la idolatría había algunos distorsionamientos de algunas personas que se fue ampliando y se destruyó el primer templo sagrado por causas por causas que fueron derivadas de falta de cumplimiento del precepto pero el segundo templo sagrado se cumplía todos los preceptos y porque fue destruido por odio gratuito las personas tenían odio gratuito unas de las otras se cuenta en el Talmud la historia de Kamsa y Bar Kamsa Kamsa era un hombre y Bar Kamsa era otro hombre y había uno que organizó una fiesta y era el amigo de Kamsa pero era enemigo de Bar Kamsa y él le mandó una invitación y el encargado de entregar la invitación por error se le entregó a Bar Kamsa que era el enemigo y Bar Kamsa fue a la fiesta y el hombre que organizó la fiesta le dijo ¿qué haces aquí? tú retírate y Bar Kamsa le dijo pero ¿cómo? tú me has enviado una invitación me has invitado pensé que querías hacer las pases conmigo no, vete, vete, ve aquí y Bar Kamsa dijo no, pero mucha vergüenza hay mucha gente voy a pasar mucha vergüenza déjame te pagaré el plato lo que coma el dueño de la fiesta le dijo no, no, no vete de aquí pero déjame la vergüenza de que pasaré es mucha te pagaré la mitad de toda la comida que has organizado aquí el banquete el dueño del banquete le dijo no, no, vete, vete vete de aquí no te quiero ver más aquí Bar Kamsa dijo bueno, te pagaré todo el banquete que has organizado pero no me eches de aquí no me vas a pasar tanta vergüenza y el dueño de la fiesta dijo no, vete, vete de aquí no te quiero ver lo cogió con sus propias manos porque era muy fuerte y lo arrojó fuera lo hizo pasar mucha vergüenza y Bar Kamsa fue a las autoridades que eran romanas y les dijo que los hijos de Israel se estaban rebelando contra ellos y así generó que se ha destruido el templo sagrado odio gratuito eso es lo que debemos corregir para que vuelva la felicidad la alegría las enfermedades que tanto molestan en la actualidad y acosan desaparezcan y los problemas sociales que hay que también está escrito todo en el Talmud que eso ocurriría progresivamente a medida que pasan la destrucción del templo sagrado y eso iba a ir aumentando para que todo eso vuelva a la normalidad y que cita felicidad alegría y las personas estén contentas canalizando la energía de Dios atrayéndola a través del servicio del templo sagrado que el templo sagrado sea reconstruido hace falta amor gratuito en vez de odio gratuito amor gratuito porque lo que debemos corregir es el odio gratuito cambiarlo por amor gratuito y eso está en nuestras manos porque por ejemplo podemos ver una persona que es obesa y no le molesta porque es obeso a mí no me gusta ver una persona obesa y ahí uno le habla diferente eso es un error de uno la persona puede tener una tentación por comer o quizá tiene un problema hormonal que no le permite adelgazar o muchas otras cosas porque uno tiene que dirigirse a la otra persona de manera despectiva por algo que Dios la hizo así es gorda o tiene la tentación esa para comer no está haciendo daño a nadie con ser una persona obesa mejor si adelgazaría para su propia salud pero la realidad es esa porque a uno le debe molestar a tal punto que se dirige a esa persona de manera despectiva o que tiene las orejas demasiado grandes más que los demás o la nariz o tiene un problema de los ojos desviados o el pelo tiene algún problema en el pelo que a uno le causa repulsión y uno dice pero por qué tengo que ser despectivo con esa persona Dios la creó así Dios la creó con esas orejas con esos ojos con esa forma con ese aspecto una persona que es demasiado baja y uno dice no, ese no puede hablar con él es demasiado bajo todas esas cosas no están bien y estamos hablando de rasgos evidentes físicos pero podemos ir también a lo espiritual a lo mental a lo psicológico que uno puede tener odio gratuito y no hay ninguna causa sino simplemente porque uno le causa rechazo repulsión y uno no tiene ninguna obligación de ser amigo de esa persona pero tampoco ser despectivo si necesita algo si le puede ayudar en algo en saludarlo en todo eso eso no debe hacerse la persona debe ser cordial con los demás y respetar a las creaciones de Dios porque Dios los hizo así a todos corrigiendo eso el odio gratuito que se proyecta a muchas otras esferas no solamente los rasgos físicos que he mencionado sino como dije en muchos otros campos que el odio gratuito puede existir corrigiendo eso vamos a generar la energía necesaria para atraer la construcción del templo sagrado que es el tercero y definitivo va a ser un tercer templo donde todo va a cambiar donde ya no va a ser destruido y va a haber paz y felicidad eternas que eso es lo que está escrito en los libros de los sabios lo han deducido de lo que está escrito en la Biblia o sea nosotros tenemos la posibilidad de reencontrarnos con la felicidad completa con la alegría con la armonía con la paz pero para eso debemos hacer un trabajo ese trabajo ¿cuál es? o amor gratuito en vez de odio gratuito con el amor gratuito cambiándolo por el odio gratuito con eso vamos a generar la energía necesaria para que el templo sea construido nuevamente y la paz definitiva esté en el mundo os deseo un día de Tisha B'A muy próspero en el cual se puedan tomar buenas decisiones para atraer la energía necesaria para edificar el nuevo templo sagrado el tercero y definitivo el tercero si